El gerente regional de infraestructura Juan Col Espinosa, acompañado del consejero regional Roy Beltrán Gutiérrez, inspeccionaron tres instituciones educativas de la provincia de Cañete y constataron la necesidad de construir nuevas instalaciones para mejorar la calidad educativa. Los locales escolares visitados fueron el colegio inicial número 323 del distrito de Mala, al igual que el número 626-21001 Soylo Candela Sánchez y número 21145 de la localidad de Imperial. En la reunión sostenida con cada comunidad educativa, se acordó unir esfuerzos y priorizar el saneamiento físico legal de los terrenos, a fin de hacer realidad la anhelada obra. Verificando con los padres de familia, los docentes y las autoridades educativas, hemos podido verificar que hay problemas en el tema del saneamiento físico legal de este reino, ya que ha habido una observación justamente para que les puedan atender con el apoyo de la institución de la infraestructura de lo que está acá en el Centro Educativo. Entonces, es la coordinación, estoy con la señora directora, los padres de familia, para hacer un trabajo conjunto, ya de parte de ustedes, con la parte técnica, la parte legal, se les pueda apoyar en saneamiento. Al mismo tiempo, las autoridades regionales escucharon los pedidos de los directores y padres de familia, los cuales serán atendidos toda vez que el gobernador regional, Ricardo Chavarría, tiene la voluntad de trabajar articuladamente por el bienestar de la niñez y educación de toda la región Lima. El ingeniero es un compromiso que queremos. Acá está mi preocupación por parte del ingeniero Jorge Chavarría, han venido dos gerentes, netamente, verle este problemático para ustedes. Quiere apoyarlo, el gobernador va a apoyar a todo el mundo, pero también queremos el apoyo de ustedes. Entonces, compromiso, que quede, no de uno, que quede, que trabajemos así de equipo.